La voz y la credibilidad de los señores. ¿Podrías tomar video? Sí. ¿Y en realidad tomaste una ráfaga de fotografías? Sí, cuatro fotografías. ¿Y qué pasó? Bueno, las iba a eliminar porque vi que salían muy alto. Bueno, al principio vi así. Pero se me di cuenta que en la primera fotografía aparecía un objeto así más o menos a esa altura. En el centro de la foto y me quedé, no sabe. Y la acerqué y ya fue cuando vi un objeto así largo, como un platillo en la foto. Y ya pues decidí no eliminarlas. Después fui a enseñárselas a mis compañeros. Primero empecé con unos que estaban ahí sentados en las gradas. Después seguí allá y se la fui a enseñar al profesor. Ya me dijo que se la pasara por el celular y se la pasé. Y ya después empezaron a llegar todos los demás compañeros y también quería ver la foto. O sea, tú apenas unos minutos después de haber tomado esta fotografía, ¿cuántos minutos después? Pues fue inmediatamente, tomé las fotos y se las enseñé porque fue cuando yo vi la imagen esa. ¿Dos o tres minutos después? Más o menos, sí. O sea que es imposible pensar que tú lo hubieras podido agregar. Sí. O sea, fue inmediatamente todo, fue muy rápido. O sea, tú estabas ahí. Sí, yo estaba aquí. ¿No tienes la menor duda de que este es auténtico? No. ¿Ninguna? Ninguna. No hay menor duda, estamos completamente seguros de que sí es verdad. La verdad, cuando estábamos todos lanzando la bala, yo estaba de espaldas porque yo estaba, o sea, regresándoselas. Entonces se dispersaron todos y él tomó fotos con sus amigas. Entonces ya después él nos puso y nos las pasó a nuestros celulares y entonces ya empezamos a ver todo. Fue todo. Y tú estabas ahí, también lo viste inmediatamente después. Sí, lo vimos, incluso rápidamente casi nos lo pasó a nuestro celular para que nosotros lo tuviéramos. Y Carla, Carla Castillo es a quien debemos la posibilidad de conocer esta imagen. Tú nos enviaste esta fotografía, ¿por qué no la enviaste, Carla? Pues porque me pareció muy real. Es que fue mucha la impresión de ver que en el mismo instante que la tomamos, en esos segundos estarás viendo ahí a ver qué había salido. Y fue mucha la impresión, entonces sí, se me hizo muy impresionante, por eso decidí mandarla. ¿Tú no lo viste tampoco? No, de hecho nadie lo vio. Fue algo así como de que al principio no le creían a Juan Pablo, pero pues ya después dijimos, ¿cómo puede ser tan editada así tan rápido? Y además se ve el movimiento de las personas. También en las fotos, sale como las personas van caminando poco a poco a medida que toman la foto, y en la última fue cuando salió. El objeto desapareció en medio de un segundo. Yo creo que es un caso importante debido a los testigos y el camino que fue tomado.